El PAMI Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, hacía falta que no se robe. Pongamos la prioridad donde está. ¿Dónde estaba la prioridad? En los que más necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan? Los jubilados. Más de 4 millones y medio de jubilados, yo diría 5, están en esta condición de poder tener nuevamente lo que el maquinismo le quitó. Nosotros el 10 de diciembre cambiamos el modelo económico. No esperen que nosotros sacrifiquemos a los que están pasándola mal para pagar la deuda. En Europa, y ahora también llegó acá, se puso de moda un adjetivo que hace este tipo de chicas, que a mí realmente no me gusta, que es feminazio. No me gusta, yo no lo uso. Ahora, entendemos por qué es comprensible. Es realmente interesante el tema. Yo diría que es muy breve video, ¿no? Puedes haber gastado un poquito más, también que estamos en la austeridad. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa. En un toque, el maquinismo decía que era imposible, pero finalmente Alberto lo pudo. Volvieron los medicamentos gratis para todos los jubilados. Ya es oficial y vamos a conocer el listado de medicamentos hoy en Alta Data. Gracias por ver el video. Salió a cruzarlo en campaña todo el macrismo cuando Alberto Fernández el año pasado prometía darles los medicamentos a los jubilados. Volver a dárselos, los que se los habían quitado, los militantes y los funcionarios del macrismo de Cambiemos salieron a decirle de todo a Alberto Fernández que había realizado esa promesa. ¿Te acordás? Vamos a dejar de pagar los intereses del ELIC que está pagando la Argentina todos los días. Todos los días. Me hicieron un gran problema porque dije que quería que los jubilados no paguen más medicamentos, que el Estado se los subsidie. Me dijeron, pero eso es una barbaridad, cuesta como 19 mil millones de pesos. 10 días de intereses del ELICS. 10 días de intereses, 10 días. 10 días a cambio de la tranquilidad de todo el año de los jubilados. Por favor. Es una indecencia lo que plantean. Es una gran inmoralidad lo que plantean. Bueno, ¿qué decía el macrismo en ese entonces ante esta promesa de Alberto Fernández? Claro, el macrismo acostumbrado a un expresidente, ya como Mauricio Macri, que es una serie de promesas que no cumplió prácticamente ninguna. ¿Qué decían? Esto que vamos a ver ahora en los medios, el titular del PAMI en ese entonces, el 1 de agosto de 2019, calificada demagógica la propuesta del candidato en su momento para que los jubilados no paguen remedios. ¿Y qué más? A ver, Pichetto. También lo ve tildado Alberto de demagogo el 27 de julio de 2019 por prometer, ahí está, los medicamentos gratis. ¿Y qué pasó? Cumplió, Alberto cumplió. Estos son los 170 medicamentos gratuitos del PAMI que anunció hoy Alberto Fernández junto a Luana Volnovich, la titular del PAMI. Estamos viendo, ahí están todos ellos incluidos en el nuevo Bademecum del PAMI y serán gratis para los jubilados que sean parte de ese sistema social. Volvieron los medicamentos gratuitos. Una promesa cumplida acá que se hizo realidad de Alberto Fernández acostumbrados a otra cosa veníamos, ¿no? En los últimos cuatro años de repasar, ver y escuchar promesas que no se cumplían absolutamente ninguna. Ahí están los 170 medicamentos y así lo anunciaba hoy Alberto Fernández. Yo lo que sé es que con Luana se ha terminado todo tipo de corrupción en el PAMI. Yo sé que con Luana la plata que hay en el PAMI es para que los jubilados tengan mejores derechos. Yo sé que con Luana, y lo mismo pasa en Quilmes, pero sé, hablo directamente de Luana porque ella depende de mí. Hay una generación que entiende que la política solo tiene sentido si nos comprometemos con la gente. Porque la única razón de ser, de todo lo que hacemos, es que ustedes estén mejor. Ustedes y todos los argentinos. Para eso es la política. Es un formidable acto de servicio. Es servir al otro. Bueno, me acuerdo siempre el día que asumimos que Cristina me dijo delante de todos ustedes, la plaza estaba repleta, Presidente, nunca deje de escuchar el corazón de la gente. Y la verdad, yo soy peronista, siempre lo escuché, pero ese día Cristina me lo recordó y además me advirtió, van a hacer todo lo posible para que usted no los escuche. No se deje llevar por los que quieren que usted no escuche el corazón de la gente. Y la verdad que lo único que hago es escuchar el corazón de la gente. Porque es la mejor guía de lo que debemos hacer en el gobierno. Cuando allá en campaña la Argentina pagaba 83 puntos de tasa por las Lelix famosas, y yo dije voy a dejar de pagarle intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedio, como bien decía Luana, salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista, me dijeron que eso era imposible de hacer. Hacían cálculos de cuánto costaba y decía que era imposible hacerse. No era tan imposible. Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, hacía falta que no se robe, y hacía falta que por sobre todas las cosas pongamos la prioridad donde está. ¿Dónde estaba la prioridad? En los que más necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan? Los jubilados. Bueno, nos preguntamos ahora cómo va a funcionar este nuevo, o mejor dicho viejo, sistema que vuelve, nos lo explica a nuestro especialista en esta materia, hablamos de Cristian D'Alessandro. Volverle a los jubilados el derecho a tener unos medicamentos gratuitos que el macrismo le quitó es una cuestión de justicia social. Hoy el gobierno nacional dio a conocer la nómina de 170 insumos que equivalen a más de 3.600 medicamentos comerciales que hoy los afiliados del PAMI van a empezar a tener de manera gratuita. ¿Cómo? Si usted es afiliado a la obra social PAMI, sí o sí tiene que ser del PAMI, mayor de 70 años, y tiene una receta ya anterior al anuncio o posterior electrónica, directamente se acerca a la farmacia con su credencial y su documento y ahí va a poder tener dentro del listado de dosis o productos que estén incluidos la medicación de manera gratuita. Una cuestión fundamental. Es para todo afiliado sin distinción de ingresos. Lo único que ha dado con usar la obra social de los jubilados es que no tienen que tener una prepaga. Si tienen una prepaga, está exento de la gratuidad. Ahora, consejo, haga el reclamo en el PAMI y en todo caso vea si la obra social que usted tiene, que en este caso es PAMI, le cubre una parte de los medicamentos y la prepaga, le puede cubrir otro y usted no paga lo que por derecho le corresponde. Esta es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque más de 4 millones y medio de jubilados, yo diría 5, están en esta condición de poder tener nuevamente lo que el macrismo le quitó. Bueno, ¿cómo logró realizar esto Alberto Fernández? Lo había dicho en campaña y finalmente lo hizo ahora, desarmando las ganancias de los bancos con las Lelí, con la bicicleta financiera. Esta fue una de las medidas que tomó en este día de hoy, tan importante, que se cumplen cuántos días desde que asumió Alberto Fernández. Ahí está la cifra del día, 90 días, hace 3 meses que asumió el nuevo presidente de la nación. Llegó el peronismo al poder. Hoy se cumplen 3 meses de aquel 10 de diciembre, donde asumió el presidente de la nación. Estos 3 meses te los resume y te los cuenta Ezequiel Orlando. Se cumplieron los 3 primeros meses de gobierno de Alberto Fernández, un periodo que estuvo lleno de medidas económicas para tratar de combatir la pobreza, la crisis de deuda y la inflación que heredó todo del gobierno de Cambiemos. Cambiemos. Como veíamos recién, una de las medidas más importantes son los 170 remedios gratis para los jubilados. A este grupo también le bajó la tasa de interés de los créditos ANSES, que había sido subida por el gobierno de Macri, después de que hayan emitido muchos y muchos préstamos para tratar de mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Además, el Banco Central bajó la tasa de interés de referencia al 38%. Y también el ministro de Economía, Martín Guzmán, está en medio de las negociaciones para reestructurar la deuda argentina. Va a ser de 68 mil millones de dólares los bonos que negocie, sumado a los 44 mil millones de dólares que le debe Argentina al Fondo Monetario Internacional. Todas estas medidas, junto con un montón de otras más, como la tarjeta alimentaria, que buscaron justamente sacar a las familias de la marginalidad, fueron las primeras medidas, la primera batería de medidas que tomó Alberto Fernández desde que llegó a la Casa Rosada. Las consecuencias se van a ver recién en los próximos meses. Alberto Fernández, anoche le dio una entrevista a la periodista Viviana Canosa. Habló de todos los temas, pero hizo mucho énfasis en lo que es la justicia y lo que se viene, la reforma judicial y cómo perjudicó Comodoro Pi en estos cuatro años a todo el aparato judicial. Vamos a escuchar al presidente de la Nación. ¿Está enojado con la justicia, con los jueces? No, yo no estoy enojado con nadie. ¿Cómo va a ser su Comodoro Pi, presidente? No, no, yo no voy a tener un Comodoro Pi. Bueno, es una manera de decir. No, 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 no. Eso es otro tema serio y hay que tomarlo con seriedad. Porque la justicia determina, entre otras cosas, un bien tan sagrado como la libertad nuestra. Y por lo tanto lo que nosotros necesitamos es que funcione bien. La justicia en todos estos años ha construido causas, ha manipulado testigos, ha mantenido detenida gente que no debió haber estado detenida. Y yo lo único que necesito es que eso no vuelva a pasar, que haya jueces dignos, honestos, probos y capacitados técnicamente para impartir justicia. Y la justicia no tiene que ver de qué teléfono lo llaman a un juez. La justicia tiene que ver con criterios objetivos y técnicos de justicia. Y lo único que necesitamos es una buena justicia, nada más, nada más. Conmigo los jueces pueden sentarse a esperar, no los voy a llamar en mi vida. Bueno, además habló de uno de los temas más importantes que se viene en este último mes, que es la reestructuración de la deuda. Nosotros el 10 de diciembre cambiamos el modelo económico. La Argentina era un país que se endeudó tremendamente y la mayor preocupación del gobierno era ver cómo pagaba la deuda. ¿Nos recuerda la deuda? ¿De cuánto es? Bueno, yo le firmé 68 mil millones de dólares. Lo decíamos al comienzo, sí. Piensen ustedes que solo este año debemos pagar este año 48 mil millones de dólares, el equivalente a 48 mil millones de dólares, más 14 mil millones de dólares de intereses. Ahora, ese era un gobierno que venía ajustando, ajustando, ajustando para pagar la deuda. Nosotros eso cambió el 10 de diciembre. Y nosotros nos definimos como gente que quiere cumplir las obligaciones, pero no a costa de los que peor están. ¿Cómo se hace? Porque usted hablaba de Guzmán y Guzmán dice que de buena fe están arreglando las cosas. Pero esa gente no arregla nada de buena fe. No, de buena fe quiere decir diciendo la verdad, que es esto. O sea, no esperen que nosotros sacrifiquemos a los que están pasándola mal para pagar la deuda. Bueno, además rompió el silencio sobre el paro de los sojeros macristas que arrancó ayer y se va a extender durante cuatro días. La verdad es que también uno podría pensar que es muy violento generar un paro de comercialización de granos durante cuatro días y hacer un paro para beneficiar a los mayores productores de soja. Cuando el resto del campo se beneficia, eso no es violento. A ustedes se les guste, ¿no? Yo recuerdo una de las últimas entrevistas que le hice el año pasado, donde yo le preguntaba, sin imaginar que esto podía llegar a pasar a tan pocos meses de haber asumido, si no le parecía, si no era como una pesadilla esta cosa del campo. Y usted me decía, no, porque hemos aprendido, y ha aprendido especialmente usted de los errores, y qué ha pasado, usted se fue del gobierno, casi se va a Cristina. El cuervo Larroque dijo una cosa muy importante, dijo, la 125 no, no, no fue una experiencia. No, no solo que nadie ganó, sino que casi se pudre todo mal. Pero por eso digo, entonces, la verdad es que yo creí que eso habíamos aprendido. Le duele. Le duele. Y sí, porque la verdad es que ahora hicimos todo lo contrario, la 125. Primero, cumplimos con una ley. Segundo, estamos afectando en tres puntos las retenciones de los que producen más de mil toneladas de soja. De 25 cultivos, solo uno sube. Después, muchos se mantienen igual y muchos han bajado. Han bajado las retenciones, por ejemplo, para las economías regionales que estaban postergando a muchas zonas del país. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que estamos defendiendo con este paro? Estamos defendiendo a los grandes productores. Bueno, ¿cómo viene el paro de los ojeros macristas por la suba de las retenciones que hizo el gobierno de esos 14.000 productores? Parece que no muy bien, que tiene poco éxito la medida, porque están parando los camiones en las rutas para apretarlos. Una locura total. Nota que escribió nuestro compañero Gustavo Molina en Córdoba. Ocurre en medio del paro. La policía los está dejando actuar. Los ojeros macristas paran a camiones en la ruta y les revisan la carga. ¿Están comprando el acopio? Pueden avisar el acopio que no tenemos más, porque ahora vamos en un rato donde se va a acortar todo. ¿Tenéis el número de teléfono del acopio? No, no. ¿Dónde está el problema? El que podría avisar a su compañero, todo lo que va a hacer en un rato. A ver jefe, estoy muy adelante. Este es el aviso, porque me lo avisan que no va a hacer más jefe. Se vamos a cortar. Jefe, ¿de dónde viene jefe? ¿Viene el paro de Arequito? ¿Esta bechoja? ¿Está grabando con cana el cuyano ese? Avisenle que no manden más camiones porque vamos a pasar a Boquichía. ¿No tenéis el número de teléfono del trampo que lo mande a ustedes? ¿De Arequito, de donde están cargando? Sí, acopio. ¿Cómo se llama el acopio? Acopio Arequito, voy a aquí. Bueno, en este contexto hay varios sojeros que representan a esta chica porción que están saliendo en los medios. Hoy, por ejemplo, se cruzó un sojero en la radio con Ernesto Tibionbaum. ¿Cuánto alquilas de hectáreas, además de las 100 hectáreas que heredaste? 300. 300. ¿Eso te da un rendimiento en guita de facturación anual? No digo de ganancia o pérdida. ¿De facturación anual de cuánto? No, no, mira, no es el quid de la cuestión. Bueno, pero ¿puedo preguntarte? Sí, puedes preguntarme, pero yo no te voy a responder porque acá lo que se hace es tratar de poner a decir, ¡ay, cuánta plata es esto! Ahora yo te digo una cosa, yo te doy para que vos alquiles las 300 hectáreas que yo estoy alquilando y te digo que vas a gastar 30 quintales para llegar a cosecha. Y te digo que tu deuda es de 30 quintales. ¿Qué número es ese? O sea, vos estás perdiendo plata ahora. ¿Y si? 2018, 2019, ¿ganaste guita o perdiste? Si me llovió y vino todo bien, el número te daba positivo. ¿Positivo en cuánto? Bueno, pero ¿en qué cambiaría? Y cambia porque si vos ganaste 2018, 2019, tenés margen para decir, no estoy ahogado, esperemos, negociemos. Pero yo si gané fue porque laburé, porque invertí, porque me rían, no porque me quedé... Pero todo el país labura, se mata, algunos tienen plata para invertir o no, y mucha gente perdió mucho dinero. Entonces lo que te estoy preguntando es, si ganaste, ¿cuánto ganaste? Porque si ganaste mucho, el nivel de protestar... Ahora, es una pregunta muy capciosa, vos te das cuenta que el único... No, no, es una pregunta capciosa porque no tiene respuesta, porque no me lo estás respondiendo. No, no, sí tiene respuesta. El único que yo no te la quiera dar es otra cosa. ¿Cuánta gente labura para vos? Nosotros tenemos dos empleados. Dos empleados. O sea que también en ese argumento de que el campo genera mucho trabajo, dada la tecnificación, bajo muchísimo, porque solo dos empleados. No, no, no es así. No estamos de acuerdo en analizar las cuestiones así. Yo creo que la gente gana, invierte y tiene todo el derecho a laburar. Tenés campos, tenés propiedades, tenés autos, tus hijos se educan bien, tenés vestimenta de primer nivel y hay un montón de gente que es menesterosa en la Argentina. Y vos parás y yo no. Me parece que sos muy egoísta, Alejandro. Eso es lo que me parece. Y vos más. Y vos más, porque vos el 33% de tu sueldo no lo estás. No tiene nada que... Es un argumento ficticio. Se realizó ayer la Marcha de las Mujeres, también con un pañuelazo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estuvo nuestra compañera Malena cubriéndolo para Altadate y te lo mostramos. Hoy, 9 de marzo, paramos y salimos a las calles en todo el mundo para decir basta. De femicidios, travesticidos, transfemicidios, muertes por aborto clandestino, situaciones de acoso y de abuso. Y la lista sigue. Todas las personas que estamos acá exigieron más libertades, más derechos y que se termine la presión de este sistema que nos mata todos los días. Que el aborto sea irrestricto. Que no quiere tener un bebé que no lo tenga. Eso es central. Es ser soberanas sobre nuestro propio cuerpo. Que haya más conciencia en las calles. Nos dejen tranquilas caminando. Que el aborto sea legal, gratuito, en todo, todo el país. Que sea legal. Que no haya más femicidios. Que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito para todas las mujeres de este país. Sentirme más segura cuando salgo a la calle. Que haya cero porcentaje de muertes por femicidios, transfemicidios. Quiero que cada trabajadora no reciba acoso en su ambiente laboral. Queremos justicia y queremos que nadie se calle. Nunca más. Quedó súper claro que hay muchos deseos a cumplir, muchos cambios a hacer como sociedad. Ojalá sea un 2020 con más aprendizajes, más espacios ganados, más derechos, más libertades y sobre todo con menos opresión y más igualdad. Bueno, el que tuvo palabras lamentables sobre el día de ayer fue el periodista, ¿periodista? Jorge Lanata. Hay, frente a este discurso feminista muy autoritario, hay algo que nos pasa a nosotros, que es que nos sentimos culpables por algo que no hicimos. Sí. Y me parece importante ver esto, porque yo no tengo por qué sentirme culpable de ninguna de las cosas que las minas acusan. ¿Me entendés? En Europa, y ahora también llegó acá, se puso de moda un adjetivo hacia este tipo de chicas, que a mí realmente no me gusta, que es feminazis. No me gusta, yo no lo uso. No, claro. Ahora, ¿entendemos por qué? Es comprensible. Sí, totalitarismo dentro del feminismo, claramente. Es comprensible, ¿me entendés? A mí no me gusta usar ese coso. Ahora, ¿cómo les decís a estas pibas? Bueno, en fin, Jorge Lanata nuevamente que reapareció, lo tenemos de vuelta en los medios presentes con estas barbaridades. ¿Hay más información? Claro que sí, vamos con tres al toque, tres noticias que les inmediatamente en eldestapeweb.com. Vamos con la número tres. Esto es insólito, ¿eh? Servicio de reciclado. Ex espía de Macri que apretó el juez Carzoglio, compite como candidato en las internas de la UCR en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Juan Sebastián de Estéfano, que es el ex número tres de la AFI de Macri. Es candidato a presidir la UCR en la Comuna 2. Integra la lista de quién, sino de Daniel Angelisi. Vamos con la número dos. Cambiemos refugia en la Auditoría General de la Nación a un hombre de Elisa Carreo, que está sospechado de filtrar datos de la AFI. Se trata de Jaime Messikovsky, es ex subdirector de Operaciones Impositivas del Interior, vinculado a la hora, ex diputado, y que figura en la causa por espionaje ilegal a jueces y funcionarios que reveló el destape. Y la número uno, el gobierno endurecerá las medidas contra el coronavirus, restricciones de espectáculos públicos y mayor presencia de fuerzas de seguridad. Es lo que vendría en privado, reconocen que en cualquier momento puede haber casos autóctonos. Significa casos que no vengan de afuera, como viene sucediendo, de gente que venga de viaje, que lo traiga de afuera, sino casos que directamente se generen acá. Ya hay algunas decisiones sobre los vuelos a Roma y a Miami de los próximos días que salen de Aerolinas Argentinas. Vamos con los comentarios que nos dejan siempre en nuestro canal de YouTube, en los programas de Alta Data. Sobre el locau patronal del campo, de los sojeros macristas, Carmen Osudar dice, fuera a Monsanto, el país basta de soja, los chinos comen pescado, fomenten la pesca, el tabaco y el agua, esporte en agua. Si volvimos, vamos a poder salir de este disparate, excelente programa. Bien, me gustó eso, excelente programa. Muchísimas gracias a todos los que comentan todos los días. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18.30. Esto fue, una vez más, Alta Data. Y los abuelos, y nuestros abuelos que tienen celulares, ¿no? Tienen celulares, no escucho, tienen celulares. Abuela, ¿tenés celular o no? Esta no tiene celular. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video, además, dejanos un comentario, así este programa les llega a todo el mundo.